Vamos a la fiesta de nuestro sobrinito Juliáncito y ya estamos preparando los inflables. Miren como está todo bonito, ya les voy a enseñar. Miren como está todo bonito, ya les voy a enseñar. Miren como está todo bonito, ya les voy a enseñar. Miren como está todo bonito, ya les voy a enseñar. Miren como está todo bonito, ya les voy a enseñar. ¡Gracias! 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 Pues ya se armó ¡Miren el trombo! ¡Qué rico se ve el trombo! ¡Gracias! 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 ¿Quién tiene un polo en la piñenda? ¿Quién tiene el polo en la piñenda? ¡Este! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El polo en la piñenda! ¡Está adentro! ¡Ah! No, 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 no! ¡Suscríbete! ¡Dale, dale! Si el niño está más fuerte tiene una fuerte ¡Dale, dale, dale! ¡Hor kriegen especializaciónseholes de Lorenzo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!